La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha pedido al Partido Popular que se centre en gestionar la pandemia en lugar de dedicarse a embarrar, según ha dicho, el campo político. Con esta reclamación, Maese ha defendido a la diputada provincial Encarnación Niño por estar siendo objeto de una campaña de acoso y derribo del PP, según ha afirmado, utilizando el caso de los convenios urbanísticos en Rota. Tanto Niño, que denunció los hechos en calidad de secretaria general de Rota, como el partido local y provincial, según Maese, tienen la conciencia muy tranquila porque hicieron lo correcto, velar por los intereses de los roteños y roteñas y acudir en defensa de estos a los tribunales. Araceli Maese ha recordado que el ayuntamiento recuperó 4 millones de euros por esos contratos irregulares que se firmaron entonces. Considera que si el PP quiere señalar a algún político condenado, Saldaña es uno de ellos. Condenado a seis meses sin carnet de conducir y una multa de 840 euros por conducir bajo los efectos del alcohol, triplicando la tasa legal permitida y tras haber colisionado con varios vehículos. También se ha referido a Mercedes Colombo, que acaba de ser condenada a pagar las costas procesales de un juicio por temeridad en el caso Matadero.